Hola, ¿cómo están? Saludos cordiales de Parteloso.com en el canal de Live. Saludos. Estoy aquí en mi guarida ya, como quien dice, analizando, pensando en la política, porque el 5 de mayo en Ciudad de Panamá, para los que no saben, se escoge nuevo presidente de la República y todo el combo que va a dirigir el país. Amigos, pero por favor, los que son de la Ciudad de Panamá, no se dejen comprar nuevamente. Ellos salen de su guarida secreta, de su oficina, encorbatado, haciendo lo que no pudieron hacer en 5 años. Lo hacen en una semana, en dos semanas, apurado, andan azareado, andan sudado, besando a todo el mundo. Y en sus carros, te lo aseguro, que tienen una botella de alcohol con gel alcolada y se limpian la cara, porque realmente lo que ellos quieren es que usted, señor elector, señora lectora, le pongan un ganchito en su rostro, en esa papeleta única que dice única. Chao. Chao.